¡Muy buenas tardes a todos! Sean bienvenidos a esto que es... ¡Calle 7! Buenas tardes Paraguay, ¿cómo están todos del otro lado? Hoy arrancamos una edición de Calle 7 con mucha tensión, con mucha adrenalina, Cass, porque recordemos el día de ayer que nos quedó pendiente la primera nominación para el equipo rojo. El equipo amarillo ayer se consagraba con la competencia del día y ahora le toca al equipo rojo nominar a la persona que va a acompañar a Facu, quien también es el primer nominado del equipo amarillo. Por eso, quiero aprovechar, Cass, para saludar al equipo amarillo. ¿Cómo están y con todas las ganas para el día de hoy? ¡Vamos, equipo amarillo! Ahí está el equipo amarillo ya con todas las pilas y sé que del otro lado también el equipo rojo está ahí presente, Cass. Claro que sí, Dani. Y también tenemos que dar la bienvenida al equipo rojo. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Calle 7. Con toda esa energía vamos a estar acompañándoles a ustedes hasta las 18 horas. También necesitamos que ustedes estén muy activos y prendidos en las redes sociales. Así que, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cass, hola, Dani. Hola a toda la gente en casa. Ya estamos ansiosos por conocer al nominado del equipo rojo. Y hablando de equipo, hoy la encuesta del día es la siguiente. ¿Qué equipo te parece el más fuerte? Hemos visto tres jornadas intensas de competencia y para votar tenés que utilizar. Si crees que el equipo rojo es el más fuerte, el hashtag, numeral, rojo C7. Si crees que el equipo amarillo es el más fuerte, hashtag, amarillo C7. Ahora, en la previa, el amarillo, al parecer, para la gente, es el más fuerte, con el 67% de los votos. Métete ahí, Instagram, arroba, calle7py, también en Facebook, calle7paraguay, y en Twitter, arroba, calle7-py, para participar en esta encuesta que en un ratito más leemos. Muchísimas gracias, Leo. Y también para aclarar a toda la gente que está del otro lado, hoy vamos a tener dos nominaciones. Por un lado, la nominación que había quedado pendiente del día anterior y la nominación del día, del día de hoy, de acuerdo al resultado de las competencias que vamos a tener. Ahora expliquemos, Cass, la temática. Exactamente. Antes de explicar la temática, sí, quiero que el señor juez se acerque hasta mí y me entregue la remera que va a estar vistiendo el gladiador. Voy a tenerla yo acá. Vamos a pedir por favor al capitán del equipo amarillo y del equipo rojo que queden con nosotros. A los demás gladiadores les pedimos que por favor vuelvan a sus perspectivos bunkers. Lucas, el capitán del equipo rojo, se queda con nosotros. Los integrantes del equipo rojo quedan también con nosotros. Y volvemos a recordar, la persona que sea nominada el día de hoy va a tener que vestir esta camiseta, Dan. Ahí ya tenemos la camiseta. Y ahora el capitán del equipo rojo va a ser el encargado de elegir al nominado de su equipo. Por eso, Aníbal, vas a ser el responsable. Ahí ya lo vemos, Aníbal en pantalla. Lucas, te invitamos a que vayas directamente a integrar ya el búnker con tu equipo amarillo. Y ahora sí, Cass. ¿Quién va a estar acompañando a Paco? Allá arriba. Paco fue el primer nominado de calle 7. Él fue nominado el día martes. Ayer no llegamos a hacer la nominación. Hoy cumplimos con lo pendiente del día anterior. Me imagino, capitán del equipo rojo, que ya tenés pensado a quién nominar. Así que me toca hacerte la pregunta del por qué, siendo vos el líder, el capitán de tu equipo, querés nominar a esa persona. Voy a nominar a este compañero principalmente porque ayer nos costó la segunda competencia del día. Pero peor aún, nos la costó habiéndola ensayado una y otra vez. Y no es por nada, chicos. No voy a permitir eso en mi equipo. Decir que eso está costando porque falta el trabajo en equipo, hay alguien que es muy individualista. Trabajo en equipo, sobra. Concentración es lo que anda faltando. Aníbal, capitán del equipo rojo, es el momento en el cual vos vas a tener que elegir nominar al gladiador que va a empezar a vestir esta remera. Capitán, el nominado es... Isaac. Isaac. Primer nominado del equipo rojo invitamos a Isaac a que pase acá con nosotros. Isaac, acá al centro del estudio. Le pedimos que te cambies la camiseta ya por la camiseta de nominado. De esta forma también Isaac es el primer participante del equipo rojo que va a integrar entre los nominados junto ya a Paco. Isaac, ¿cómo te sentís en este momento? ¿Estabas listo, preparado? ¿Te cayó de sorpresa la nominación? La verdad que sí, no entiendo su nominación, siendo que yo siempre asisto, soy uno de los primeros en la práctica, siempre practico, soy muy responsable en esto y me tomo en serio. Y ahora le voy a demostrar a este equipo que yo no pertenezco a esta camiseta. Palabras claras también de Isaac. Con una sorpresa, Cass, te invitamos, Isaac, a que pases directamente... al otro extremo. Al otro extremo. Ese es donde está Leo, ese sería el extremo que le corresponde al nominado del equipo rojo. Algunos seguramente se pertenecen un poco tarde el día de ayer a Calle 7, están confundidos. Este es el momento en el cual vamos a compartir con todos ustedes un docu-reality. Este docu-reality es un repaso, un resumen de todo lo que vivimos ayer en Calle 7. Ayer estaba muy cabreado con mi capitán, que estoy demostrando que puedo más, que me dejo tener el amarillo y vamos amarillo. Anteriormente ya practiqué con Mika y sí le gané. Puedo desafiarle para ganarle otra vez. Estaba trancado. Estaba trancado. Por mayor distancia alcanzada gana el equipo amarillo. ¡Junco con el equipo amarillo! Pienso que el equipo no se está concentrando. Al parecer no quieren ganar el día de hoy teníamos una ventaja considerable. Y ya el juez llamó a la asistencia y van a subir a Julio. El equipo ganador del día es el equipo amarillo, Dani. Vamos a tener una conversación muy seria porque hay cosas que hay que cambiar. Sí, como que desapareces, por ejemplo. Sí, como que desapareces, por ejemplo. Este final, le falta un poco más más atención a la competencia. Yo me mato por el equipo, ya no puedo más. Arrasé con la primera y una vez más arrasé con el capitán del equipo amarillo. Es lo único que puedo decir. Necesitamos que las chicas se despierten, basta de maquillaje, basta de esto. Necesitamos que se despierten, ya no podemos más. Me encanta estar maraviteosa, arreglada, maquillada. Y sinceramente, Estefi, tuvimos muchísimos problemas con el tema del maquillaje. Estoy hartando y voy a hablar con todo el equipo de eso porque yo no hago nada más. Hago como todas las otras. Estamos cansados de dar todo por el equipo y que el resto no haga nada. Que el resto no haga nada. Nos hicimos pedazos en la práctica del equipo amarillo y ahora estamos fallando porque no hay concentración. Me puedo poner como el ejemplo a seguir aquí. Esa es la aposta. ¿Es lo único? ¿A quién le nominarías vos? A Julio. A Julio. Y tenemos ya los primeros conflictos también en el equipo rojo. Veíamos palabras contundentes ya del capitán, de Aníbal. También fuertes palabras de Gaby contra Estefi que se quejaba de alguna u otra manera del tiempo que se tomaba en el maquillaje, que no estaba preocupada y enfocada en la competencia. Muchas cosas. Están más enfocadas en frivolidades y no se están concentrando en la competencia. Llamemos por favor a Estefi porque justamente Estefi fue el blanco de estos comentarios que acabamos de ver. Muchos comentarios obviamente se dieron en este material. También lo vimos al capitán Aníbal bastante enojado. enojado. Así que Estefi, ¿te sentís aludida? ¿Sentís que tenés que cambiar? ¿Sentís que estás muy enfocada en esa friabilidad del maquillaje? Contanos. Y en verdad yo creo que tengo que mejorar. Pero lo que pasó ayer fue un malentendido. Entonces, todo bien con mi equipo, pero sí que voy a mejorar. Voy a procurar de preocuparme menos por esas cosas y enfocarme más y dar todo de mí. Pero yo, así como me encanta estar arreglada, porque a mí me encanta estar arreglada para sentirme empoderada en la hora de competir. Quiero, voy a dar todo de mí y van a ver. Me pregunto Estefi, ¿crees que lo de Gaby es como algo personal contigo o de por ahí ella también se preocupa más que nada por el equipo? Yo creo que ella se preocupa por el equipo. Le entiendo a Gaby y repito, lo que pasó ayer fue un malentendido que realmente no fue así, que yo solamente me preocupé por el maquillaje y ya. Fue un contratiempo que tuvimos. Bueno Gaby, preguntarte aquí desde el búnker del equipo rojo, ¿esto fue solo por ayer o lo dijiste porque ya viene ocurriendo en varias ocasiones? Sí, venía ya con este pequeño inconveniente ya varias ocasiones. No soy la única que reclamó, que vio eso. Ayer afectó muchísimo. Le sentí bastante nervioso a todo mi equipo, a todos los hombres y creo que afectó demasiado el inconveniente que ella tuvo con el tema de la gaby. ¿Consideras que tiene que tener más presente la competencia por ahí que el arreglarse y la belleza por un lado? Yo creo que ella está demostrando hoy fue una guerrera en las prácticas, hoy demostró en los entrenamientos y yo sé que ella puede. Bueno, las prácticas por acá, vamos a ver qué pasa en la competencia de verdad, Dani y Carlos. Gracias, te invitamos a que te reinteres rápidamente ya al equipo rojo, al búnker y bueno, son cosas que pasan, Cass. Recordemos también para la gente que está del otro lado que esto es una convivencia más allá de la competencia. Exactamente, y hablaste de competencia, Dani, y a eso tenemos que ir sin pérdida de tiempo. Llamemos al señor juez para que nos acompañe acá entre nosotros porque nos tiene que explicar, ustedes ya estarán viendo una estructura detrás nuestro, de qué se va a tratar la siguiente competencia, señor juez, y lo escuchamos. Bueno, el juego se llama la torre en zig zag, es una competencia por equipos en paralelo, van a estar pasando por la escalera flotante, no deben tocar el pie, con el piso deben pasar colgado, luego pasan a la torre, tienen que subir la torre hasta tocar la campana, luego vuelven a hacer el mismo circuito hasta pasar por la escalera y pasarle la aposta a su siguiente compañero. Cinco minutos de tiempo, la mayor campanada para el equipo le va a definir el ganador. de esta competencia. Muchísimas gracias, señor juez, por esta explicación, así que no perdemos tiempo, Dani, porque llegó la hora de competir. Y la competencia arranca cuando decimos, tres, dos, uno, Calle 7. No perdemos tiempo, el día de hoy tenemos que arrancar con una competencia muy intensa, son cinco minutos, primera vez que estamos compitiendo, cinco minutos acá en Calle 7, fíjense que los chicos no pueden tocar el suelo, la escalera explotante, 4 minutos con 45 segundos, recién están pasando el marcador, sigue 0-0 y Aníbal está dándolo todo también y Omar también lo está dando todo, Dani. Ahí está Aníbal que ya rápidamente va subiendo por la torre, Mauro por el equipo amarillo y vamos por la primera campanada para el equipo rojo. Y recordemos que la manera de terminar el circuito es volviendo para liberar al siguiente compañero. Tenemos una campanada para el equipo amarillo, una campanada para el equipo rojo y esta torre en zig-zag que es el nuevo, lo nuevo, la nueva competencia de Calle 7 que estamos estrenando hoy. Exactamente, todos los días vamos a ir sorprendiéndoles con las competencias que tenemos acá en Calle 7. Estás apenas la primera semana en la cual nosotros vamos a estar sorprendiéndoles a ustedes todas las competencias. El equipo rojo termina con los circuitos y ya no más sale Marian, recibió los órganos de suerte y ya rápidamente va atravesando la escalera flotante. Los chicos no pueden pero bajo ninguna circunstancia tocar el suelo. Mika ya sale por el equipo amarillo y va teniendo dificultades, le está costando, hay que tener mucho equilibrio, control del centro de gravedad para no caer y no desequilibrarse. Allá en el búnker rojo la veo a Lady muy nerviosa, está como que tirando directrices desde allá, bastante nerviosa. ¿Qué están diciendo? Allá en el búnker amarillo, Leo. Bueno, vamos a ver aquí los alientos del capitán, bien claro, ¿qué quiere decir capitán a tu equipo? Dale Mika, no te sueltes, Mika, pase lo que pase, no te vayas a soltar, no te vayas a soltar, Mika. Por ahí está el apoyo constante de su capitán como todo el equipo, muy pero muy fuerte. Increíble la fuerza de Lucas, también el apoyo a sus compañeros. Leo, contanos también cómo se está viviendo y palpitando todo desde el búnker del equipo rojo. Bueno, la masa exhausta es Lady que está diciendo muchas cosas a sus compañeros. ¡Vamos, María, Mario, María! ¡En focada y la campanada! Ahí justamente fue la campanada para el equipo rojo. Marian, justo mientras Lady le iba hablando y le iba dando las minestrices, dio la campanada y vemos que Mika cayó y va a tener que volver a repetir todo el circuito. Alguien cae y va a tener que volver de cero, va a tener que arrancar con el circuito de cero, digo bien. ¡Fuerza, Mika! Es importante tener en cuenta esto, Cas, a la hora de pasar por las escaleras porque hay reglas que cumplir. Por eso el juez también está mirando atentamente que tanto el equipo amarillo como el equipo rojo cumplan a rajatabla cada una de las indicaciones. Por el momento el marcador nos indica que tenemos dos campanadas para el equipo rojo, una campanada para el equipo amarillo. Y ahí está también la atenta mirada del capitán de Lucas que está controlando que Mika pueda avanzar en las escaleras. Mika con altos problemas en avanzar en las escaleras y también hay como un desconsuelo por parte del equipo amarillo. ¿Qué pasa con Mika? ¡Toma, toma! Un conflicto, está faltando un poco más de fuerza y concentración por el momento. Nada está definido, así que vamos que el equipo amarillo puede remontar todavía. Claro, pueden seguir remontando, pero mientras, Isaac ya está saliendo, ya está avanzando y nuevamente cae Mika, está exhausta. ¿Qué va a pasar con ella? Va a arrancar de cero. ¿Qué está pasando con Mika que no lo está logrando? Le está costando tener equilibrio, le está costando tener bien contraído su centro de gravedad. ¿Qué pasa? ¿Qué otros consejos se les puede dar a Mika para poder lograrlo? Porque ya vemos a Isaac acercándose a dar la tercera campanada para el equipo rojo. Bueno, capitán Lucas, te escucha Mika, ¿qué le decís? A ver si podés alentar a tu equipo. Mika, no te vaya a rendir, Mika, por favor, completame. Bueno, ahí están las declaraciones, la verdad baja un poco los ánimos en el equipo amarillo, pero el búnker rojo está más prendido que nunca. Leo, contame cómo está Nicole también ahí que la vemos eufórica gritando. ¿Qué está pasando con Nicole también en el búnker amarillo? Bueno, caras largas en realidad. Dani, Nicole, ¿qué decían tus compañeras? No, le estoy diciendo que se apure porque se cayó tres veces y bueno. Bueno, se lamenta también Osmar aquí, la tengo también a Vane. La verdad no está para bien ese equipo amarillo aquí en el búnker, Dani. Y ya por el equipo rojo la vemos a Steffi saliendo disparada por las escaleras. Y parece fácil desde casa, pero tiene sus complicaciones. Recordemos también que los gladiadores van entrenando durante toda la semana, cada uno buscando su técnica en particular. Pero Mika está teniendo ciertos problemas. Se requiere de mucha fuerza de brazos y también cumplir con todas las reglas porque no se puede tocar el piso. En caso caiga como lo acaba de hacer Mika, tiene que volver a iniciar el ciclo. Una vez más y Steffi ya casi casi está terminando la primera parte del circuito con la escalera proyectante. Una vez más va a salir Mika, va a volver a intentarlo, Dani. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! Termina la primera competencia del día. Hola, nosotros le llamamos al señor juez porque como siempre le decimos, acá Dani y yo no tenemos la última palabra. Que venga hasta nosotros rápidamente el señor juez y nos diga finalmente quién se lleva los primeros 100 puntos del día. Con tres campanadas versus una campanada gana el equipo rojo. ¡Ganador de la primera competencia de hoy, el equipo rojo! ¡Ganador de la primera competencia de hoy, el equipo rojo! ¡Ganador de la primera competencia de hoy, el equipo rojo! ¡Ganadores a los chicos del equipo rojo traen que se vienen todavía dos competencias más y no saben, chicos, las competencias que se vienen! El día de ayer fue súper intenso y tuvimos una jornada en la cual ya vimos a los primeros lesionados de Calle 7. ¿Se lo perdieron? Ahora compartimos con ustedes este docu. ¡Ganador de la primera competencia de hoy, el equipo rojo! Anteriormente ya practiqué con Mika y sí le gané. Puedo desafiarle para ganarle otra vez. Estaba trancado. Estaba trancado. Por mayor distancia alcanzada gana el equipo amarillo. ¡Junco con el equipo amarillo! Pienso que el equipo no se está concentrando. Al parecer no quieren ganar el día de hoy. Teníamos una ventaja considerable. Y ya el juez llamó a las asistencia y van a asistir a Julio. El equipo ganador del día es el equipo amarillo, Dani. Vamos a tener una conversación muy seria. Porque hay cosas que hay que cambiar. Sí, como que desapareces, por ejemplo. Sí, como que desapareces, por ejemplo. Este fin nada más le falta un poco más de atención a la competencia. Yo me mato por el equipo, ya no puedo más. Arrasé con la primera y una vez más arrasé con el capitán del equipo amarillo. Es lo único que puedo decir. Necesitamos que las chicas se despierten. Basta de maquillaje, basta de esto. Necesitamos que se despierten. Ya no podemos más. Todo me encanta estar maraviteosa, arreglada, maquillada. Y sinceramente, Estefi, tuvimos muchísimos problemas con el tema del maquillaje. Estoy hartando y voy a hablar con todo el equipo de eso. Porque yo no hago nada de más. Hago como todas las otras. Estamos cansados de dar todo por el equipo y que el resto no haga nada. Que el resto no haga nada. Los hicimos pedazos en la práctica del equipo amarillo y ahora estamos fallando. Porque no hay concentración. Me puedo poner como el ejemplo a seguir aquí. Esa es la aposta. Es lo único que sí. ¿A quién le nominarías vos? A Julio. A Julio. Y así teníamos un resumen, Cass, de todo lo que pasaba el día de ayer y también de las lesiones. Porque cuando hablamos de que Calle 7 es una competencia de verdad, también esa es la otra cara de la moneda. Las caídas, los golpes. Y por eso también tenemos la lesión de Julio y de Calle, que bueno, ya están recuperándose. Y están con todas las pilas para reintegrarse a la competencia. Y hablando de competencia, tenemos nueva competencia. Tenemos una nueva competencia, pero algo que sí o sí quiero destacar es que nosotros tenemos asistencia médica acá en el estudio. Tenemos al sanatorio San Sebastián y a Sasa que nos acompañan todos los días en todas las jornadas. Estas competencias obviamente son entrenadas por los chicos. Ellos tienen un entrenamiento aparte. Y obvio, también nosotros velamos por su integridad física con Sasa y sanatorio San Sebastián de respaldo. ¿Qué competencia se viene ahora? Una nueva que les va a sorprender y les va a dejar ahí al borde del asiento. Señor juez, por favor, venga hasta nosotros que queremos saber de qué se trata. ¿Cuál es la siguiente competencia en Calle 7? La siguiente competencia se llama Fuerzas Opuestas. Es una competencia de duelos. Va a estar el equipo amarillo contra un equipo rojo. Van a estar teniendo los arneses puestos, van a estar estirándose por una cinta y tienen que ejercer fuerza para llegar hasta el testimonio que tienen que agarrarlo. Y una vez que agarren el testimonio, ahí se define el ganador del duelo. Exactamente. Esto no tiene tiempo. No tiene límite de tiempo. En el caso de que se extienda, se va a parar la competencia y se va a hacer nuevamente en el tiempo establecido hasta que uno marque la distancia, la mayor distancia en el terreno de juego. Ahí se define el ganador. En el caso de que no agarren los testimonios. Exactamente. Y los chicos pueden ir como quieran, descalzos. Descalzos, con calzados, pero sí o sí con cascos. Muy bien. Los chicos ya los veo con los arneses, ya los veo también con los cascos puestos. Equipo rojo, equipo amarillo van a ir en duelos. Equipo rojo contra equipo amarillo. Así que en cuanto ustedes nos digan, arrancamos con la competencia. Ahí está. Muchas gracias, señor juez, que también ya se va con todo el equipo para chequear que todas las reglas se cumplan de la manera correcta. Una competencia que requiere de mucha fuerza, de mucha resistencia. Cuando tengamos la confirmación del equipo. A ver, equipo rojo. Aníbal, ¿estamos listos? Ahí está también Lucas. Pero para... Esta competencia... Arranca... Cuando hacemos la cuenta regresiva... En tres... Dos... Uno... ¡Gallez! ¡Gallez! Suelta el vuelto a los competidores y ahí están las fuerzas opuestas. No entendían, no captaron exactamente cómo se tenía que dar esta competencia. Acá la están viendo, fuerzas opuestas. Aníbal tira para su lado, Lucas tira para su lado, Dani. Mucha resistencia por parte de ambos. Lo vemos Aníbal agarrándose, aferrándose al piso. Pero también Lucas que lo está dejando todo. Recordemos que cada uno tiene que llegar hasta la punta, tomar el testimonio y ahí logra el punto para su equipo. Aníbal cada vez está más cerca, pero Lucas no desiste. Se sigue recuperando. Se acerca, se acerca, se acerca. Y a punto y el primer punto es para el equipo rojo. ¡En el duelo de capitanes! Y qué fuerza la de Aníbal, ¿eh? Qué fuerza la de Aníbal y ahora se viene el duelo de chicas, Dani. Se viene el duelo de chicas mientras vemos la repetición también del festejo de Aníbal. El que logra el primer punto para el equipo rojo. El señor juez que está chequeando también que los mosquetones estén bien asegurados. Las chicas también que ya tienen rodilleras, cascos. Y en este caso, van y que eligen competir cascos con calzados. Arranca el duelo. Cuando el señor juez nos diga que están listos. Y por sobre todas las cosas, chicos, cuando suene el silbato. Chicas, presten atención. Cuando suena el silbato es cuando arranca la competencia. Nosotros hacemos nuestro conteo regresivo, Dani, en tres. Dos. Uno. ¡Dale! ¡Sí! Ahora se arranca la competencia y Vane lo está dando todo. Para el equipo amarillo. Vane logra agarrar el testimonio y de esta manera demuestra que el equipo amarillo también tiene toda la garra para quedarse con la competencia del día de hoy. En segundos, ese empión, esa fuerza hizo que Steffi termine siendo arrastrada hacia el otro lado. Ahora, ¿a quiénes vamos a ver en duelo? Vamos a ver a Santi, vamos a ver a Ángel. Ángel, mira hacia arriba, se concentra. El señor pues termina de prepararlos. Y el siguiente duelo acá en esta tarde va a arrancar cuando recibamos el ok y hagamos Dani nuestro conteo regresivo. En tres. Tres. Dos. Uno. ¡Aquí! ¡Siete! ¡Y el tercer duelo de la tarde, Santi y Ángel lo están dando todo, les está costando, nos están moviendo del centro. Al parecer hay un poco de ventaja. Hay ventaja, pero hace fuerza contraria, Ángel casi llega, se está acercando Dani. Nos vemos con ventaja a nuestro querido Ángel del equipo rojo que ya está a punto de agarrar el testimonio. Pero Santi que sigue luchando y parece ser que el punto va a quedar para el equipo rojo. Agarra el testimonio y punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Impresionante, qué duelo el que estamos viviendo. Y se viene otro duelo de chicas. En este caso vemos por un lado a Mika, quien no le fue bien en la competencia anterior. Puso en desventaja grave al equipo amarillo. Y por el otro lado la vemos a Mili, que ya está recibiendo indicaciones de su capitán. Ahí está el capitán Aníbal también, que le da unas palabras claves a Mili a la hora de competir. Vemos este duelo de gladiadoras que ya se están preparando. El señor juez también, chequeando todos los elementos de seguridad. Y arranca en breve el duelo de chicas. Impresionante lo que estamos viviendo en esta competencia de duelos. Una locura, lo están dejando todo. Adrenalina, agarra y mucha pasión. Y cuando el señor juez nos confirme que están listas las chicas, hacemos la cuenta regresiva para arrancar este duelo. Mika por el equipo amarillo, Mili por el equipo rojo. Y ambas descalzas. Arranca este duelo entre Mili y Mika cuando decimos tres, dos, uno, ¡gayes! Mili versus Mika. Mili está dándolo todo, está queriendo acercarse. Mika tiene que reivindicarse, tiene que demostrarle a su equipo que ella tiene fuerza, que ella puede lograrlo. Mili, pareciera ser que está teniendo problemas. Ella quería su rebote, le está dando todo, haciendo fuerza. Mika la está llevando hacia su lado, Dani. Increíble como Mika está remontando después de las torres en zig-zag. Mika está demostrando que quiere, pero Mili no desiste. ¿Con quién quedará esta victoria? Ahí está Mika que va. Mili logra agarrar el testimonio. A ver si lo logra ahí, punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Lastimosamente, una vez más, Mika no pudo tener su revancha. Seguimos con otro duelo. Vamos a seguir ustedes después en redes sociales. Nos tienen que decir qué opinan de este duelo. Mientras, Osmar, Rodri se preparan. Van recibiendo, van recibiendo todas las indicaciones por parte de sus capitanes. La cara que está metiendo Rodri. Está mirando también al equipo, cada uno concentrado ya en sus posiciones. Por el equipo amarillo lo tenemos a Osmar, por el equipo rojo a Rodri. Y vamos a ver, esto arranca en minutos nada más, cuando el señor juez nos confirme. A ver si tenemos, tenemos un cambio. Al equipo rojo entra Isaac. Isaac, recordemos también que es el nominado del día de hoy. Fue nominado por el capitán, por Aníbal. Así que bueno, ahora sí ya tenemos por el equipo amarillo a Osmar y por el equipo rojo a Isaac. Toman sus posiciones. Juez al medio. Ya le dicen a Isaac concentrado. Esto arranca a Dani jugando, decimos. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres! ¡Ya se lo hace! Rápidamente arranca esto. Y no te puedo creer que el equipo amarillo está teniendo un poco de ventaja. Lo está arrastrando, Dani. ¡Qué punto para el equipo amarillo! Y ahí está Osmar también que festeja con el testimonio en mano. Increíble la adrenalina. Mirá la mirada de Osmar también. Festejando con mucha rabia, con mucha euforia. Ahí está Osmar también que pide el aliento a su equipo, pide el aliento del equipo amarillo. ¡Qué tensión, Carlos! Sí, se está viviendo muchísima tensión. Nosotros acá estamos sintiendo todas las emociones de los gladiadores. Y Osmar festeja de esa manera porque él está dando un poco de ventaja, un poco de esperanza al equipo amarillo que el día de hoy estuvo arrancando bastante tiempo. Y arranca nuevo duelo de gladiadoras. En este caso por el equipo amarillo la tenemos a Karol. Y por el equipo rojo la tenemos a Mariam. Ambas gladiadoras también que están dispuestas a dejarlo todo. Y arrancamos este duelo cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Galles! ¡Ciencias! ¡Arranca esto! Las dos chicas, Mariam y Karol están para darlo todo. Karol al parecer está teniendo un poco más de ventaja y resaltemos que ella está con calzado. ¡Una locura, Karol, que se acerca el testimonio y punto para el equipo amarillo! ¡Qué tremenda competencia y qué tremendo duelo estamos teniendo el día de hoy acá en Calle 7! ¡Una locura los duelos que se están viviendo! ¡Mucha fuerza, muchos nervios también por parte de ambos equipos que lo están dejando todo! Y ahora sí, el siguiente duelo ya se viene en representación del equipo rojo. Ahí lo tenemos a Rodri. ¡No le pasa ya! Veo, mientras Rodri y también Mauro se van preparando. Contanos qué está pasando con Mika. Sí, por favor, porque Mika está echando lágrimas aquí. Siente una responsabilidad del equipo amarillo. Mika, ¿qué sentías en este momento? Estoy muy... Estoy enojada conmigo mismo. No puedo creer lo que pasó. Bueno, el equipo amarillo de por sí siente un peso tal vez hacia tu persona, pero es una competencia, Mika, levantar cabeza. Y yo sé. Bueno, ahí está. No recibió apoyo de sus compañeros, Dani. Es lo que estábamos mirando aquí, de hecho, en arroba calle 7.py, viendo todo en el live. Y no, ¿qué pasa al lugar con el equipo amarillo? Mika tiene que entender que yo también recibo presión, Mika. Yo tengo que estar como... Acá, Lucas. Yo tengo que estar como Mika, pero yo no me rindo, porque cualquiera merece el beneficio de la duda, Mika. Así que cualquiera. Bueno, vamos a ver qué pasa también, todas las cámaras tomando, y vemos lo que pasa en el siguiente duelo, Dani. Ella estaba Mika también emocionada y como decepcionada por su performance durante la competencia, pero bueno, esto puede remontar, la historia puede cambiar. Y ya tenemos nuevamente al siguiente duelo, Kaz. Por el equipo rojo lo vemos a Rodrigo. Y por el equipo amarillo a Mauro. Y cuando el señor juez nos dé la señal, el ok, arrancamos el duelo en 3, 2, 1. ¡Galles! La competencia de gladiadores, Mauro por un lado, Rodrigo por el otro, uno descalzo, el otro calzado a uno, y ya le sale a un lado del calzado. Y el equipo rojo, Rodrigo le está dando ventaja a su equipo, se está acercando, lo está estirando a Mauro. Se acerca, Dani. Me quiero acercar a Aníbal. Aníbal que está alientando a su equipo. ¡Vamos! Ahí está el grito de Aníbal, ese grito de gladiador que alienta también a su equipo. Con mucha euforia estamos viviendo el día de hoy. El equipo rojo que nuevamente se queda con una victoria y llega el momento de duelo de gladiadoras. Es impresionante la energía que hay del lado del equipo rojo. Es impresionante cómo ellos mismos se sienten muy confiados. Veo en sus rostros que están de verdad saboreando, que finalmente están conjugados como equipo. Se están apoyando y lo están logrando y eso se ve en competencia. Ya vemos también que esta es tuya, le dice Mariana Lady. Le da mucha energía, mucha fuerza. Aníbal también que le dice aferrate al piso Lady. Una técnica también recomendada por el capitán. Por el equipo amarillo ya vemos también a Laisa, que se encuentra en posición para arrancar. Y cuando el señor juez nos da la autorización, esto empieza acá cuando decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡Máñez! ¡Gracias! ¡Branca el duelo de chicas Lady por el equipo rojo! Laisa por el equipo amarillo. Laisa lo está dando todo, está dando toda la fuerza que puede para acercarse. Está recibiendo Laisa mucho apoyo por parte de su equipo. Y la está arrastrando a Lady. Se va acercando, Dani. Laisa que está a punto de llegar. Cuatro a tres. Y el equipo amarillo parece como que se está reconstituyendo en sus ánimos. El equipo amarillo que está remontando. Luego de las palabras también del capitán de Lucas, que daba su apoyo. Decía que hay que motivarse a pesar de los resultados y dejar todo al momento de competir. Ya tenemos al siguiente duelo. Estamos viendo en pantalla por el equipo rojo Aníbal, por el equipo amarillo a Facu. Y ya el señor juez también va colocando los arneses a cada uno de los participantes. También recordando que todos tienen las medidas de seguridad, los cascos, las rodilleras. Cada gladiador elige si compite con calzados o sin calzados. Ya tenemos al capitán del equipo rojo. Y a Mauro por el equipo... A Facu por el equipo amarillo, digo bien, que es el nominado del equipo amarillo. Y ya van directamente al centro porque este duelo de gladiadores arranca. Va a arrancar cuando el juez, el señor juez, nos dé la autorización, nos la da, sostiene las correas. Y vamos Dani, porque esto tiene que arrancar en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! Arranca la competencia y Aníbal, que es el más autórico, el que va a estar alentando ese equipo y dando... Está dando todo para acercarse. El soldado decidido por agarrar ese testimonio hace fuerza, pero Facu también quiere darlo. Facu está demostrando que a pesar de ser nominado, él quiere seguir en la competencia. ¡Qué reñido! ¡Qué parejito! ¡Una igual también que tiene... Por favor, te pido atenderme la técnica que está empezando a usar Facu. Por favor, es una técnica para tener mucha más ventaja durante este partido. Está demasiado reñido todo. Se requiere de mucha resistencia también, además de la fuerza. Porque quien tiene más resistencia también puede llegar a sacar ventaja y a tomar el testimonio. Por el momento, Facu tiene una ligera ventaja sobre Aníbal, pero Aníbal que sigue avanzando. Eleva un poco del piso también buscando girar hacia su lado. ¿Será punto para el equipo amarillo? ¿Será punto para el equipo rojo? Un descuido, un segundo de descanso y lo perdés todo. Facu se está concentrando. Aníbal lo está dando todo. Los dos tienen el testimonio, pero uno solo lo va a lograr. Uno solo va a resistir. La tengo acá, Nicole. Nicole, ¿qué le decís a tu compañero? El negro, claro, si va en el negro. ¡Eso! ¡Dale, dale, Pacu! ¡Dale, el negro, Pacu, dale! Y está Nicole también que está apoyando a su compañero. Pacu que lo está dejando todo. ¡Qué tensión en el estudio! ¡Cerca! Vamos a pedir que el señor juez venga hasta nosotros. Está pidiendo un stop. Está pidiendo un stop. Así que pedimos que el señor juez venga hasta nosotros y nos explique la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Para poder ganar la competencia deben de agarrar el testimonio. Él lo golpeó, entonces se va a volver a reiniciar esta competencia. Y también es importante, juez, que tiene que tomar el testimonio. Ok, a tener en cuenta los participantes, los demás gladiadores, que tienen que tomar el testimonio. Al golpear no vale el punto, por eso se tiene que repetir este duelo. Por favor, presten mucha atención a todas las reglas. Agarren el testimonio. No, no lo pateen. Arranquemos, Dani, ya nomás. Arranca la cuenta regresiva de este super duelo. Cuando decimos... ¡Tres, dos, uno, calles! Uno de los duelos más reñidos que estamos teniendo en esta jornada, este duelo de fuerzas opuestas. Es un duelo bastante duro. Y lo más duro estamos viendo ahora mismo. Arranquemos en el futuro porque Aníbal y Paco no dan brazo a torcer y nos están demostrando que tienen demasiada resistencia. Recordemos también tanto para Paco y Aníbal que el punto vale cuando toman el testimonio. Importante tener en cuenta las reglas y ahí Aníbal va a punto de llegar al testimonio. Pero Paco que lo está dejando todo en cancha y está demostrando con esa remera denominado que quiere seguir en la competencia. Esto está demasiado duro y ya está aplicando Paco muchísimas técnicas. Fíjate por favor. ¡Y punto para el equipo rojo! ¡No pudo aguantar Paco! ¡No pudo dando todo! De igual manera sus técnicas estuvieron bastante buenas. Dani, esas técnicas le sirvieron para resistir muchísimo tiempo. Y cuidado porque estuvo estirando. Está bastante enojado Paco. Cuidado. ¡Ey está bueno! ¡Lo queremos recordar! ¡Nosotros! ¡Tranquilo! ¡El señor juez también que va! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos a calmarnos! ¡Tranquilo! ¡Quieto acá! ¡Quieto acá! ¡Quieto acá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡A la competencia! ¡Hay días buenos! ¡Hay días malos! ¡Tratemos de mesurar nuestros humores! ¡Tranquilos por favor! Y a mantener también la calma. Recordemos que más allá de la competencia estamos comentando los valores del deporte. Así que sigamos con el duelo. Y a cumplir todas las reglas también que el juez las ha dejado bien claras. Para que esto siga también llegando de la mejor manera del otro lado. Exactamente. Mantengamos la calma, por favor. ¿Qué pasó ahí? A los abracitos, Julio y Mili, ¿eh? A los abracitos. Atentí, ¿eh? Porque hay un pequeño material que lo vamos a compartir más tarde, pero no queremos distraerle a nadie. Ya está Nicole. Ya está Marian también. ¡Vuelo de gladiadoras! Impresionante Nicole también que estaba con una euforia. ¿Juez, crees detallarnos alguna cosa en especial? ¿Resaltar algo? En esta competencia, en este duelo, si llega a ganar el equipo rojo, se queda con esta competencia. Ahí está, clarísimo. Por 200 puntos. En esto se define. Por el equipo rojo la tenemos a Marian, por el equipo amarillo la tenemos a Nicole. Y ahí está el señor juez también que está chequeando todos los elementos de seguridad atrás. A mí, Dani, me está costando respirar. Yo no sé lo que le va a pasar a la gente en su casa. A mí me está costando transmitir y hacer el relato de esta competencia que está impresionante, durísima. Ahora, arrancamos. ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno, tres, siete! ¡Vuelo de gladiadoras! Acá se define todo. Marian se acerca. Marian va llegando. Dani, ¿qué va a pasar? ¡Y punto para el equipo rojo! Ahí estaba Marian también. Se consagraba la competencia y Marian con este punto lograba dar 200 puntos para el equipo rojo. Y el equipo rojo es el ganador de la segunda prueba de este día. Y nosotros vamos a llamar a Coco porque tenemos al señor juez, porque tenemos nuestra tercera competencia del día y la que define también quién lleva los 300 puntos. Señor juez. Acá se define. Acá se define, señor juez. Para la gente que está en casa, ¿cómo se llama el nombre de la competencia y de qué se trata? El laberinto acuático es una competencia de un equipo a la vez. Va a arrancar el equipo rojo. Ellos deben sumergirse a la piscina, entrar bajo el agua y hacer el recorrido del laberinto acuático. Luego tienen que salir para tocar la campana y así darle la oportunidad. Siguiente compañero, va a haber cuatro minutos de tiempo de juego y el equipo que logre la mayor campanada en este tiempo establecido será el ganador de los 300 puntos. Durísimo, durísimo. Gracias, señor juez. La última. La última competencia. Y llega la hora de competir. ¿Cuánto decimos? Tres. Tres. Uno. Calle. Y a tres. Rápidamente arranca la competencia y como bien decía el señor juez, son cuatro minutos en los cuales los chicos van a tener que ir pasando por esa estructura que está dentro del agua. Obviamente, el que tenga mayor resistencia bajo el agua va a poder hacerlo en un mayor tiempo sin salir. En este caso, lo vemos al equipo rojo saliendo un rato, tomando aire y volviendo a introducirse a esta estructura. Quien ya se encuentra bajo el agua por el equipo amarillo es el capitán Aníbal. Resistencia, mucha respiración también y contención del aire. Y ahí ya sale Aníbal directamente a lograr la primera campanada para el equipo rojo. Hoy día lo está dando todo Aníbal. Está enfocado, decidido y ya. Sí, de esa manera le habilita a la compañera para que salga la siguiente gladiadora. Allá es Marian y Marian ya salió. Está tomando aire, está entrando, va saliendo. ¿Qué gestos está haciendo Julio ahí desde el búnker rojo? Va metiéndose a la estructura, va saliendo. ¿Qué está pasando allá en el búnker rojo, Leo? Bueno, vamos a escuchar a Ángel que lo está alentando a sus compañeros. ¿Qué le decía Marian, Ángel? Vamos, Marian, vos podés, vos podés. Como la práctica, como la práctica. Como la práctica, dice, como la práctica. Bueno, mucha gente comentando en las redes sociales también. Ya lo vamos a ver en un ratito. Ahí están las redes sociales, arroba, K7PY. Y Marian que logra la segunda campanada para el equipo rojo. Y quien sale disparado ya es Rodri, que se mete directamente a la pileta. Exactamente, Rodri va con todo. La resistencia y poder aguantar el aire en muchos segundos es lo que le va a estar dando ventaja a cada gladiador en esta competencia. Vuelve a introducirse a la estructura. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Lo vemos a Julio comentando todo lo que está pasando con Nili. Sigue introduciéndose, Rodrigo, a esta estructura. Y va por la siguiente campanada, Dani. Estamos en el cronómetro con dos minutos, 13 segundos. Y ahí lo vemos a Rodri, que está teniendo ciertas complicaciones. Va a un ritmo más lento que los de sus compañeros, pero lo está dejando todo. Será este último punto, los 300 puntos, mejor dicho, se llevará el equipo rojo o el equipo amarillo. Todo está por definirse. Ahí está Rodri, que ya va saliendo y logra su tercera campanada para el equipo rojo. Va saliendo Nili, Nili, que justamente estuvo recibiendo muchas indicaciones de parte de Julio. ¿Será que esta vez lo va a lograr? Al parecer, en los ensayos, en las prácticas, en los entrenamientos. Sí, ya estuvo teniendo muchísimas dificultades. Y eso se nota ya mismo al momento de introducirse. Está dubitativa. No lo logra. Julio le grita, le dice, dale, dale, dale. No está pudiendo. Al parecer, tiene miedo. Desde aquí, en el búnker rojo, les cuento que Nili le dice a sus compañeros, no voy a poder, no voy a poder, les dice. Y todavía resta minuto y medio. Al parecer, Nili tuvo complicaciones con esta competencia. Recordemos, Leo, que no todos tienen también las mismas habilidades al momento de competir bajo el agua. Nili, al parecer, está renunciando ya a la competencia. Y le tenemos a Lucas también, que le dice, un intento, dale. Ahí está Gaby también, que da su aliento. Y la cara de Aníbal con mucha tensión. Increíble lo que se está viviendo. ¿Será que Nili está bloqueada o no? Nili está completamente bloqueada. Pero, Leo, escuchemos lo que sus compañeros le están diciendo. La veo a Gaby muy enérgica. ¿Qué pasa? A ver, Gaby, ¿qué le dice? Dale, Nili. Eso, eso, eso. Dale. Ahí se animó la primera. Se animó la primera y le está alentando. Tanto Gaby como Julio, que no están compitiendo, están apoyando. A ver, ¿qué le dice Julio? Dale, Nili. Una más. Una más, Nili. Dale, dale. Ahí está Nili también, que como bien dijiste, tiene un bloqueo, pero entra al agua. Es un logro. Ella en los ensayos, en las prácticas tenía complicaciones. No se animaba. No lo logró en los ensayos, Dani. Había mucha dificultad. Bueno, por el momento vamos a ver si... Y tenemos el conteo en 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Qué fuerte esta primera competencia por parte del equipo rojo! El equipo amarillo se tiene que preparar rápidamente. Fuerza, el equipo amarillo, que estuvo disfrutando bastante de este momento, de esta complicación por parte del equipo rojo. Estuvieron como que disfrutando de ese momento de bloqueo en Nili. No podía, estaba bloqueada. En cuanto nos avisen y nos confirmen los señores jueces que ya está listo el equipo amarillo. Arrancamos en 3, 2, 1... ¡Calles! ¡Arranca! La última competencia del día. Son 4 minutos. El marcador está a 3. A favor del equipo rojo, 0. A favor del equipo amarillo. Estos reacciones están empezando. Ellos pueden igualar, pueden superar y llevarse. ¡300 puntos! El que está ahora mismo en la pileta es Santi. Es él, el que está peleando por su equipo. Digo bien, Lucas, el capitán del equipo. Él es el que ahora lo está dando todo, capitaneando a su equipo. Y ya casi casi acercándose a la campanada. Recordemos que el equipo amarillo tiene que lograr 4 campanadas para quedarse con el triunfo. ¡Y punto! Y campanada para el equipo amarillo de la mano de Lucas. Ahora mismo vemos salir a Nicole. ¿Y es que esto llega a empatarse? Vamos a estar 300-300. ¿Cómo se va a desempatar eso? Les cuento que se va a desempatar con los capitanes. Así que mucho cuidado, equipo amarillo. A darlo todo. ¿Qué está diciendo el búnker amarillo? Este es un momento decisivo por ellos. Ahí está Nicole que ya está bajo el agua y va rumbo a la segunda campanada para el equipo amarillo. Y campanada en la mano de Nicole para el equipo amarillo. Bueno, Dani, aquí desde el búnker amarillo. Liza está muy contenta. A ver, Liza, ¿qué le decía a tu compañero? Saluda a uno de empatar. ¡Pudieron ver esa sirena en el agua! ¡Wow! ¡Felicidad, Liza! ¡Felicidad de Liza también! Bueno, ahí lo vemos a Osmar ya en plena pileta avanzando rápidamente para lograr la terciera campanada. Y Cash, esto se define en minutos nada más. Ahí tenemos el cronómetro. Dos minutos, 23 segundos. Dos minutos nada más, Dani, para que esto se defina. Puede llegar a terminar en un empate. Y ahí los capitanes van a tener que definir esto. Osmar continúa avanzando. Tres, dos, enmarcador. Yo necesito saber qué está diciendo la gente de esta competencia. Y ahí se viene el empate. ¡Tres, tres! Bueno, y vamos a ver algunos mensajes. Muy fuerte la competencia, dice Analia, desde el Instagram. También tenemos a Osmar que dice, vamos amarillo, vamos a empatar. Zárate, dice también, fuerza a todo el equipo amarillo. Facu, son mi ídolo. Bueno, el aliento que llega para el equipo amarillo a través del Instagram Live en arroba calle 7. Y ahí está, tres para el equipo rojo, tres para el equipo amarillo. Y lo vemos también a nuestra siguiente gladiadora que ya se mete rumbo a la estructura por debajo del agua. Ahí está el capitán, también es caro, la que va directamente y sale de la pileta para lograr la siguiente campanada. ¡Campanada para el equipo amarillo! Chicos, hay un empate. Llegamos al empate. Y esto quiere decir, señor juez, que los capitanes tienen que desempatar esto. La campana más rápida gana el duelo. La campana más rápida gana el duelo. Ahí está. Esto se va a terminar cronometrando. Entonces. Esteban va a estar cronometrando, entonces él va a definir quién ganó. Ahí está. Todos atentos, porque esto se define con cronómetro. Arranca la última competencia. Dani, en tres, dos, uno, siete. Último duelo. El cronómetro ya está corriendo. El que más rápido lo logre, el que más rápido le dé la campanada a su equipo. Ese va a ser el ganador. 50 segundos corriendo. Y sigue, sigue, sigue el capitán Aníbal. Sigue bajo el agua. ¿Será que va a resistir una salida más al parecer? Sí, resiste. Vuelve a introducirse en esa estructura debajo del agua. Y se acerca ese momento, Dani. Ahí está el capitán del equipo, Rocco, que va directamente a la campanada y logra. 29 por 48. Con 29 segundos. Ahí está Aníbal, que ya dejaba también marcado su tiempo. Y ahora le toca al representante, al ganador del equipo amarillo. Ahí está. Lo vemos a Lucas. Ahí está Lucas. Arranca Lucas. En 3, 2, 1. Almayez. Y a 10. Corre el tiempo en pantalla y corre también Lucas hasta esa posición. Va metiéndose, va aguantando su respiración. ¿Por qué? Porque quiere superar esos 29 segundos de Aníbal. ¿Será que lo va a lograr? Acá se define el día, señores. Recordemos que el que lleva mejor tiempo es el ganador del día. Y ahí está Lucas, que logra la campanada. 22 segundos para Lucas. Aníbal, ganador amarillo. ¡22 segundos! ¡Condiado! 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 ¡Condiado!